Tras por fin confirmar su noviazgo con la modelo de 27 años, Evelyn Beltrán, a tan solo meses de haberse separado de la presentadora Ada Mari López, Toni Costa se encuentra en medio de una polémica que ha dejado su imagen más dañada que nunca. Pues de acuerdo a los fanáticos del bailarín español, han notado un cierto cambio en la personalidad del talentoso Costa, y esto ha causado que muchos dejen de seguirle los pasos, pues dicen que se la ha visto muy prepotente en los últimos días. Chale, ¿qué le pasó al bailarín? Según los comentarios, las malas actitudes que ha tenido Toni es por su nueva pareja, a quien apodan como la bichota, pues se rumora que la defiende a capa y espada, tal cual nunca lo hizo con Ada Mari López. Sin embargo, se rumora que Toni estaría actuando de dicha manera por pura conveniencia, ya salió el peine. El busca rating con cada foto que sube, no tiene nada que hacer con ellas, oportunista, expresó un fanático dejando claro que el ex de Adami lo único que busca son seguidores y popularidad. ¿Será que solo está usando a la bichota para hacerse de fama? Esto está cada vez más candente. Y es que uno de los comentarios más relevantes que han hecho los fans del español fue uno de una chica que confesó que había sido atacada por el mismo padre de Alaya, y esto por expresar su opinión sobre Evelyn Beltrán. Siguió diciéndome de cosas y le dije nunca te ofendí, el que tengamos diferencia de criterio no te da permiso para ofender a las mujeres. Desde que está con esa mujer dio un cambio de cielo a la tierra, nunca defendió a Adamari como lo hace con ella. No manches, esa sí fue una quemadota. A Toni Costa nada se le reprocha, pues claramente es un bombón y por lo mismo encontró a un nuevo amor en menos de lo que canta un gallo. Aunque no es convincente que por amor uno se vuelva amargado. ¿O tú qué opinas? ¿Crees que Toni Costa ya no es el mismo de antes que cuando estaba con Adamari López? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo.